Se está acercando a una intersección al límite de velocidad y a luz del semáforo cambia a amarillo. Usted debe A. Bajar la velocidad y continuar por la intersección sin cuidado. B. Acelerar para cruzar la intersección antes de que la luz se vuelva roja. C. Detenerse antes de cruzar la intersección, si puede hacerlo de forma segura. Una luz amarilla fija, indica precaución y señala que la luz pronto cambiará a rojo. Usted debe detenerse ante una luz amarilla fija si puede hacerlo de manera segura, de lo contrario, debe cruzar la intersección con cautela. Cualquier uso de un celular mientras conduce un vehículo motorizado es considerado una distracción porque A causa que el conductor se preocupe por el costo de la llamada. B. Ocupa las manos, ojos y mente del conductor. C. Llama la atención de otros conductores porque es una actividad ilegal. B. Ocupa las manos, ojos y mente del conductor. B. La ley de vehículos de Maryland prohíbe el uso de teléfonos móviles de mano, incluido los mensajes de texto, mientras se conduce un vehículo de motor. C. Usar un teléfono celular mientras conduce es una distracción peligrosa porque ocupa los ojos, las manos y la mente del usuario. C. Después de adelantar a un vehículo, ¿es seguro regresar a su carril si? A. El conductor que ha adelantado le señala que puede regresar al carril. B. Pone las luces direccionales por 3 segundos, señalando que tiene intención de regresar al carril. C. Ve las luces delanteras del vehículo que adelantó en su espejo retrovisor. Antes de volver a su carril de circulación, usted debe estar seguro de que no está peligrosamente cerca del vehículo que acaba de adelantar. Una manera de hacer esto es mirar el vehículo por el espejo retrovisor interior. Cuando pueda ver ambos faros del vehículo en su espejo retrovisor, puede tener suficiente espacio para volver al carril de circulación. Esta señal significa A. Zona y cruce escolar B. Cruce de peatones C. Advertencia de vía de tren A. Zona y cruce escolar Una señal amarilla o amarilla verdoso de 5 lados indica Zona escolar o cruce escolar ¿Quieres hacer UDMV test? Go to cheatsheets.com and get your guaranteed cheatsheet Esta señal indica A. Aquí no se puede dar vuelta a la izquierda B. Solo puede dar vuelta a la izquierda después de detenerse C. Todos los vehículos deben dar vuelta a la derecha en la siguiente intersección A. Aquí no se puede dar vuelta a la izquierda Las señales con un círculo rojo y una línea diagonal sobre un símbolo negro indican que la acción representada por el símbolo está prohibida En este caso, la señal indica que los giros a la izquierda están prohibidos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Use su pie izquierdo para frenar B. Use su pie derecho para frenar y acelerar su vehículo C. Siempre debe frenar bruscamente para asegurarse de detenerse B. Use su pie derecho para frenar y acelerar su vehículo Utilice siempre el pie derecho para frenar y acelerar Usted debe aplicar los frenos suavemente con mayor presión para que su vehículo se detenga de manera gradual y sin problemas Si usted ve a un peatón usando un perro guía o con un bastón blanco A. El peatón tiene el derecho de pase B. Usted debe ceder el derecho de pase C. Suene su bocina para avisar de su presencia B. Usted debe ceder el derecho de pase Los peatones ciegos o parcialmente ciegos pueden llevar un bastón blanco o utilizar la ayuda de un perro guía Usted debe ceder el paso a un peatón con un perro guía o que lleve un bastón blanco Esta señal significa A. No entre B. Deténgase más adelante C. Construcción o mantenimiento más adelante C. Construcción o mantenimiento más adelante Estos dispositivos y señales de control de tráfico se utilizan para marcar las zonas de trabajo de construcción, mantenimiento, inspección y servicios públicos Estos ayudan a dirigir a los conductores y peatones de forma segura a través del área de trabajo y lo hacen seguro para los trabajadores en la carretera Manténgase alerta y conduzca con precaución, ya que las multas pueden duplicarse en las zonas del área de trabajo No debe hacer paradas repentinas frente a camiones y autobuses grandes porque A. Los conductores de vehículos pequeños no pueden ver adecuadamente grandes camiones y autobuses en sus espejos retrovisores B. Los camiones y autobuses grandes, debido a su tamaño y peso, requieren distancias más largas para detenerse que los vehículos de pasajeros más pequeños C. Los vehículos grandes, debido a su tamaño y peso, requieren distancias más largas para detenerse que los vehículos de pasajeros más pequeños Los vehículos grandes requieren distancias más pequeños Los vehículos grandes requieren distancias más largas para detenerse y acelerar que los vehículos más pequeños Para repentinamente frente a un vehículo grande es peligroso porque es posible que el otro conductor no pueda detenerse a tiempo para evitar una colisión Si está manejando en una autopista con una línea blanca discontinua significa que A. No puede cruzar esa línea para adelantar B. Puede cruzar la línea para cambiar de carril C. Solo puede cambiar de carril si está en el carril izquierdo B. Puede cruzar la línea para cambiar de carril Las líneas blancas separan los carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección Puede cruzar una línea blanca punteada para pasar o cambiar de carril si es seguro hacerlo Si el ciclista que está cerca de usted es un niño A. Suene la bocina B. Suponga que el niño tendrá control total sobre la bicicleta C. Espére lo inesperado Los niños en bicicleta a veces son impredecibles Espére lo inesperado y recuerde que son pequeños en estatura y pueden ser difíciles de ver Los jóvenes ciclistas son especialmente propensos a hacer cambios sorprendentes en la dirección ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre puntos ciegos es verdadera? A. Los puntos ciegos se eliminan si tiene un espejo exterior B. Los camiones grandes tienen puntos ciegos más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros C. Los puntos ciegos se pueden verificar mirando en el espejo retrovisor B. Los camiones grandes tienen puntos ciegos más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros C. Incluso si un vehículo está debidamente equipado con un retrovisor y espejos exteriores C. Todavía tendrá puntos ciegos que no se pueden ver en los espejos C. Los camiones grandes tienen puntos ciegos mucho más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros Los conductores que usan el limpia para brisas en la lluvia, la nieve o el agua nieve deben también A. Accionar sus bocinas intermitentemente para alertar a los conductores de poca visibilidad B. Usar sus luces delanteras altas C. Usar sus faros delanteros regulares para mejorar la visibilidad y para alertar a los otros conductores de su presencia C. Usar sus faros delanteros regulares para mejorar la visibilidad y para alertar a los otros conductores de su presencia C. La ley de Alabama requiere que los faros delanteros sean encendidos cuando los limpiaparabrisas de los vehículos sean usados en lluvia, agua, nieve o nieve C. El uso intermitente de los limpiaparabrisas no requiere el uso de los faros delanteros Al amanecer y al anochecer y en medio de lluvia o nieve, es difícil tanto ver como ser visto Una buena forma de hacer que otros conductores sepan que está allí es encender A. Las luces del panel de instrumentos B. Las luces de estacionar C. Las luces delanteras C. Las luces delanteras Usted debe usar los faros cada vez que las condiciones le impidan ver a los otros vehículos y cuando también sea difícil para otros conductores verlo a usted Esto incluye cuando llueve o está nevando, siempre debe usar las luces bajas de los faros si las condiciones del clima le exigen el uso de los limpiaparabrisas ¿El límite de velocidad máxima estipulada debería ser seguido solo? A. Durante la noche B. Durante el día C. En condiciones ideales C. En condiciones ideales El límite de velocidad publicado es la velocidad máxima legal que puede viajar en una carretera en condiciones ideales Es más seguro conducir a la misma velocidad que la mayoría del tráfico se mueve hasta el límite de velocidad máxima Mantener una velocidad segura es una responsabilidad compartida por todos los automovilistas Cuando conduce pasando un vehículo estacionado, usted debe A. Estar preparado para que una persona o vehículo inesperadamente entre a su carril B. Esperar que todos los conductores y los peatones respeten su derecho de paso C. Conducir cerca del vehículo estacionado para dar más espacio al tráfico en movimiento A. Estar preparado para que una persona o vehículo inesperadamente entre a su carril Mantenga un espacio entre usted y los vehículos estacionados Alguien puede salir del vehículo o de entre los vehículos estacionados o un vehículo puede empezar a salir repentinamente Un alcohol en sangre de 0,2 A. No le afectará al manejar B. No le afectará tanto al manejar C. Doblará sus probabilidades de tener un accidente Cada aumento de 0,02 en la concentración de alcohol casi duplica el riesgo de tener un accidente fatal ¿Debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia al? A. Moverse tan al borde derecho de la calle como le sea posible y deteniéndose B. Moviéndose hacia el carril derecho y manejando lentamente hasta que pase C. Deteniéndose inmediatamente aunque esté en una intersección A. Moverse tan al borde derecho de la calle como le sea posible y deteniéndose Usted debe ceder el derecho de paso a cualquier vehículo de emergencias que esté usando la sirena y las luces rojas Haga esto conduciendo hacia el extremo derecho de la vía y deténgase teniendo cuidado de no hacerlo en una intersección Podrá seguir después de que el vehículo haya pasado Si continuamente lo adelantan por la derecha y la izquierda mientras maneja en el carril central Si una carretera tiene cuatro o más carriles con tráfico de dos vías conduzca en los carriles de la derecha excepto al pasar o girar a la izquierda Si se encuentra en una carretera interestatal y conduce por debajo de la velocidad del flujo de tráfico use el carril derecho Usted quiere estacionar cuesta abajo en una calle de dos sentidos y no hay acera ¿En qué sentido gira las ruedas frontales? A. De modo que estén ambas rectas hacia el frente B. A la derecha, hacia la orilla de la calle Cuando se estacione en una colina, sea cuesta arriba o cuesta abajo, donde no haya acera debe voltear las llantas hacia la derecha, hacia el costado de la vía para asegurar que el vehículo ruede alejándose del centro de la vía si fallan los frenos Esta señal significa A. Todo el tráfico debe dar vuelta a la izquierda B. No debe darse vuelta a la izquierda C. No debe hacerse vuelta en U B. No debe darse vuelta a la izquierda Esta señal significa que los conductores no pueden girar a la izquierda Es inseguro e ilegal girar a la izquierda en una intersección donde esté esta señal Esta señal es una A. Señal de servicio B. Señal regulatoria, reglas de tránsito C. Señal de advertencia precaución Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras, aunque las señales de advertencia también pueden ser de color verde fluorescente con marcas negras Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante Puede haber riesgos en el camino, cambios en la dirección del tráfico o alguna otra situación potencialmente peligrosa que requiera una acción de su parte Para evitar deslizarse sobre el agua, usted debe A. Mantener una velocidad constante B. Frenar tan pronto el vehículo empiece a derrapar C. Bajar la velocidad C. Bajar la velocidad En condiciones húmedas, sus neumáticos pueden perder toda la tracción con la superficie de la carretera si conduce demasiado rápido Esto hará que el vehículo suba al agua, lo que se llama hidroplaneo La mejor manera de evitar que esto ocurra es conducir más despacio en condiciones lluviosas o húmedas Para ayudar a que otros lo vean cuando empiece a desaparecer la luz del día, usted debe usar sus A. Luces de estacionamiento B. Luces delanteras bajas C. Luces de emergencia B. Luces delanteras bajas A medida que la luz del día comienza a desvanecerse, usted debe encender sus luces bajas para ayudar a que los demás lo vean A medida que aumenta su velocidad, es importante que A. Encienda sus luces delanteras B. Mire hacia más adelante C. Maneje con ambas manos en el volante B. Mire hacia más adelante Mientras aumenta su velocidad, es más importante mirar hacia adelante El tráfico fluirá más suavemente si todos miran hacia adelante Hacer cambios antes del último momento les da a los conductores más tiempo para reaccionar Esta señal significa A. El camino en el que está manejando termina más adelante B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda C. Hay una intersección de cuatro caminos más adelante B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal advierte a los conductores que están llegando a una bifurcación en el camino y deben estar a la derecha o a la izquierda Manejar en interestatal requiere que el conductor A. Tenga conciencia completa de su velocidad B. Esté alerta constantemente C. Ambas opciones C. Ambas opciones El uso seguro de las carreteras interestatales exige un conocimiento completo de un tipo de conducción de mayor velocidad y un estado de estar alerta constantemente por parte del conductor Al estacionar junto a la acera, deberá encender las luces direccionales A. Cuando se aleje de la acera B. Cuando se acerque a la acera, no cuando se aleje C. Cuando se está acercando o alejando de la acera C. Cuando se está acercando o alejando de la acera Los conductores deben señalar cuando van a estacionarse en la acera o a alejarse de la misma después de estar estacionados Si ve un charco profundo más adelante, usted debe A. Mantener la velocidad permitida para atravesar el agua B. Evitar el charco en lo posible C. Cambiar a neutro mientras pasa sobre el charco B. Evitar el charco en lo posible Para prevenir derrapar en superficies resbalosas, evite las zonas especialmente resbaladizas, como las placas de hielo, hojas mojadas, aceite o charcos profundos La superficie más segura para manejar es aquella que está seca y es sólida La mejor forma de evitar una situación peligrosa cuando maneje es A. Saber qué pasa alrededor de su vehículo B. Apagar la radio C. Siempre mantenga sus ojos concentrados delante de vehículo A. Saber qué pasa alrededor de su vehículo Para prepararse mejor para las decisiones constantes necesarias para una conducción segura, debe saber qué está sucediendo alrededor de su vehículo Observar constantemente su entorno en la parte delantera, lateral y trasera de su vehículo le ayuda a ver problemas que pueden hacer que cambie la velocidad o la posición de la carretera En una intersección con un signo de rendimiento, usted A. Ceda el derecho de paso a cualquier cruce de tráfico lo suficientemente cerca como para causar conflicto B. Debe ceder el paso a los vehículos sólo a su derecha C. Debería disminuir la velocidad pero nunca detenerse A. Ceda el derecho de paso a cualquier cruce de tráfico lo suficientemente cerca como para causar conflicto Al acercarse a una señal de ceder el paso, los conductores deben ceder el paso al tráfico que ya se encuentra en los carriles que pretenden ingresar o cruzar Los conductores deben estar preparados para detenerse cuando se aproximen a una señal de ceder el paso, pero pueden continuar sin detenerse si no hay tráfico en conflicto Cuando entre a la autopista, usted debe manejar A. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista B. A la velocidad límite legal en la autopista C. Más lento que el tráfico de la autopista A. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista Usted debe ingresar a una autopista a la velocidad del tránsito cerca de esta Proporcione su nombre, dirección y número de registro a otros conductores involucrados en una colisión A. Solo si la colisión causó lesionados B. Cuando exista daños a la propiedad por sobre los 500 dólares C. Sin importar las circunstancias C. Sin importar las circunstancias Usted debe detenerse cuando se vea involucrado en una colisión Proporcione su nombre, dirección y número de registro y muestre su licencia de conducir a otras personas involucradas Esto aplica en cualquier tipo de accidente Al igual que el alcohol y muchas drogas, manejar somnoliento puede A. Ayudarle a ser mejor conductor B. Hacerlo sentir bien C. Alterar su juicio C. Alterar su juicio No dormir suficiente es una causa de comportamiento de conducción deficiente La somnolencia disminuye el tiempo de reacción, disminuye la conciencia y deteriora el juicio, al igual que las drogas o el alcohol Si se encuentra con un autobús escolar con las luces intermitentes y con la señal extendida, usted debe A. Detenerse B. Seguir a 15 millas por hora si no hay niños presentes C. Continuar a velocidad normal pero estando atento por si hay niños C. A. Detenerse Si se acerca al autobús escolar con su luz intermitente y su señal extendida, sin importar en qué dirección provenga, debe detenerse por completo y permanecer parado hasta que la señal de la parada retroceda y el autobús continúe el movimiento ¿Cuál de los siguientes describe el pensamiento de un conductor a la defensiva? A. Saber que el otro conductor siempre hará lo correcto B. Considerar lo que otros conductores pueden hacer y estar preparados C. Esperar no tenerlo fácil y no se lo facilita a los demás B. Considerar lo que otros conductores pueden hacer y estar preparados Conducir defensivamente significa anticipar posibles errores de otros y prepararse para compensar sus errores Use sus luces delanteras en días lluviosos, nevados o nublados A. Para ver más adelante en el camino B. Para que otros puedan verlo C. Para advertir a otros de las malas condiciones B. Para que otros puedan verlo En días lluviosos, nevados o con niebla, suele ser difícil para el resto de los conductores ver su vehículo En estas condiciones, los faros delanteros hacen que su vehículo sea más fácil de ver Recuerde, si enciende los limpiaparabrisas, encienda los faros delanteros Para evitar ser un conductor agresivo debe A. Relajarse y concentrarse en manejar B. Manejar sobre el límite de velocidad C. Seguir de cerca a los conductores que están delante de usted A. Relajarse y concentrarse en manejar Para evitar convertirse en un conductor agresivo Relájese y concentrese en la conducción Asegúrese de conducir al límite de velocidad señalado Sea realista sobre su tiempo de viaje y sea cortés e indulgente Esta señal significa A. Rampa de entrada a la autopista B. El camino se ensancha C. El carril derecho termina C. El carril derecho termina Las señales de advertencia avisan a los usuarios de la carretera de una situación que podría no ser aparente y suelen ser amarillas con marcas negras Esta alerta a los conductores sobre el final del carril derecho y les dice que se preparen para un potencial fusión de tráfico El centro del camino está marcado con una línea amarilla continua y una línea amarilla discontinua Si la línea amarilla discontinua está a la derecha de la línea amarilla continua, de su lado, eso significa que A. No tiene permitido adelantar en esta área B. Usted está en una zona de adelantar y es seguro adelantar a otros vehículos y no hay tráfico acercándose desde la dirección contraria C. Solo tiene permitido dar vuelta a la derecha en esta área B. Usted está en una zona de adelantar y es seguro adelantar a otros vehículos y no hay tráfico acercándose desde la dirección contraria C. Cuando hay una línea amarilla continua y una línea amarilla discontinua en el centro de la carretera C. Se permite pasar desde el lado de la carretera con la línea quebrada cuando sea seguro hacerlo C. A. 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 D. A. 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 B. A. B. A. F. A. Can. Se puede pasar eningers computadora